Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El régimen de Maduro empezó a emitir documentos de identidad cerca del área disputada con Guyana. El Servicio de Identificación, Migración y Extranjería publicó imágenes de personas recibiendo sus cédulas en la localidad de Tumeremo, cercana al territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que está en disputa. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de todo lo que comenten frente a esta información. El régimen de Venezuela empezó a emitir documentos de identidad en la localidad de Tumeremo, cercana al territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que el país se disputa con Guyana, informó este lunes el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería. A través de Instagram, la institución compartió varias fotografías que dan cuenta de la entrega de cédulas en esta ciudad minera, en la que provisionalmente se asentarán las instancias de poder creadas unilateralmente por el dictador venezolano Maduro, en su intento por anexionar a Venezuela el área bajo litigio. Aunque Maduro había asegurado que el SAIME abrirá el sábado una oficina en Tumeremo, las autoridades han confirmado la puesta en marcha de jornadas especiales. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Dice, el miércoles pasado, esto fue en aquellos meses, yo dije que había un empresario al que le pidieron plata para financiar las primarias y él cuando le pidieron plata dijo, no, yo no voy a dar plata para financiar a otros. Ese empresario es Benjamín Rauseo, manifestó. Y más abajo, bueno, aquí viene la justificación. Él dice, yo no voy a estar pagando para participar en unas primarias y voy a participar en unas presidenciales y no pago nada. El mensaje que envía a la oposición es, cuéntense ustedes y yo me voy para las presidenciales. Sentenció Cabello. Entonces, acá es lo que yo digo, ¿desde cuándo Diosdado Cabello trata de justificar para que no se critique a un candidato de oposición? Es decir, le estás haciendo campaña para las presidenciales a quien te va a adversar. Entonces, ¿es realmente Benjamín Rauseo una amenaza para el régimen de Nicolás Maduro? Por supuesto que no, porque es que además podemos recordar que Benjamín Rauseo dijo que él descartaba entregar a Cabello a Estados Unidos y palabras textuales. No me veo poniendo en bandeja de plata la cabeza de nadie. Entonces, claramente, este es el opositor que al madurismo le convendría en unas elecciones presidenciales. Manuel Rosales está muerto políticamente para unas presidenciales. Capri Lerradosky, según ellos mismos, está inhabilitado. ¿Qué otro candidato? Los candidatos de Acción Democrática, la que tiene la tarjeta, la que le entregó el Tribunal Supremo de Justicia, están peor de muertos políticamente que Manuel Rosales. No los quiere nadie. Entonces, la única figura que podría medio tener un poco de apoyo para validar unas elecciones sería Benjamín Rauseo. Por eso acá lo dejamos al descubierto. No sé si ustedes se están dando cuenta que hemos venido tejiendo poco a poco el programa para que vayamos entendiendo el contexto. Además, que estos vínculos de Benjamín Rauseo no son nuevos. Acá podemos ver al mismo Conde del Huacharo hace muchísimos años con aquel alto mando militar de Chávez, cuando de hecho Baduel todavía era profundamente chavista. Y ahí estaba Benjamín Rauseo. No me vengan a decir entonces que no apoya al régimen de Nicolás Maduro. Esta foto, primera vez que la vi el día de ayer y dije, bueno, esto tengo que montarlo obligatoriamente en el canal. Ahora, ¿quién representa verdaderamente una amenaza? María Corina Machado. Y es por eso que le tiraron en las primarias. Es por eso que los mismos candidatos de la primaria aquí... Miren, ¿por qué menciono esto? Usted, cuando tiene una competencia, siempre le va a lanzar a quien es una verdadera amenaza para usted. En cualquier campo, en el atletismo, en el arte, en el trabajo, donde sea. Usted va a querer sacar del juego a quien realmente represente una amenaza. En las primarias lo vimos. ¿A quiénes le tiraban más? A María Corina Machado. Con el tema de la inhabilitación. La misma Delsa Solórzano y otros más, en aquel momento, le tiraban muchísimo a quien? A María Corina Machado. Diosdado Cabello defiende a Benjamín Roceo, pero le tiraba a quien? A las primarias, porque de las primarias iba a salir María Corina Machado. Y en este momento, aun cuando se cansan de decir que ya está inhabilitada, siguen atacando a María Corina Machado. Vaya nivel de desesperación para hacer algo de esto. O sea, así será el nivel de desespero, compadre, que tú necesitas decir que es que ahora va a salir una nuevamente Venezuela. O sea, si está inhabilitada, según ustedes, ¿cuál es la necesidad de crear un supuesto nuevo partido? No hay lógica, no hay razón, no es razonable lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro. Es simplemente desespero, pero hay que tener cuidado con ese primer punto que mostramos, porque es un plan que obviamente podrían llevar a cabo y que podría atentar a muchos militares que están presos desde hace años, desde hace años, y que la política no ha podido hacer nada y que la CPI no ha hecho absolutamente nada. Ayer lo mencionábamos y nos colocamos en los zapatos de estos militares que llevan tantos años presos, siendo torturados, sin recibir absolutamente nada. Y de repente llega el mismo régimen que te ha preso y te dice, ven acá, yo te voy a dar la libertad y aparte de esto te voy a dar dinero y te voy a dar la oportunidad de que te vayas de Venezuela, así sea para los Estados Unidos, con la condición de que tú digas esto, 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 esto y esto. Y obviamente, conociendo el régimen de Nicolás Maduro se van a asegurar de que en efecto ese acuerdo se cumpla, porque los militares tienen familiares. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces es peligroso este plan que quiere implementar probablemente el régimen de Nicolás Maduro, según ese audio. Vamos a recordar un poco por qué la que representa verdaderamente una amenaza para el régimen de Nicolás Maduro es María Corina Machado. En el año 2013, para ser más específico, el 11 de octubre del 2013, Venezuela detuvo un buque petrolero estadounidense en zona disputada con Guyana. ¿Quién denunció realmente esto? María Corina Machado. Y de hecho, María Corina Machado dice, dijo en aquel momento, la Cancillería solamente ha enviado un comunicado de prensa. Nosotros vimos, yo monté hace como una semana o dos semanas, ese video de María Corina Machado, donde denunciaba que la Cancillería no tenía una postura firme, sino que había enviado solamente un comunicado de prensa blandengue. Ese comunicado de prensa es este que están viendo acá. Vamos a la parte que está resaltada. Este fue el comunicado que envió la Cancillería. Venezuela expresa su profunda preocupación por la manera en que los barcos extranjeros autorizados por el gobierno de Guyana faenan en aguas territoriales de Venezuela y su zona económica exclusiva sin permiso, dijo la Cancillería. O sea, lo único que ellos dijeron fue, nos preocupa que barcos extranjeros estén navegando en nuestras aguas y que han sido autorizados por Guyana. Una nota de prensa. Pero no envió un documento contundente a instancias internacionales, a Guyana y a Estados Unidos. Fue una postura blandengue. Pero ¿qué sucedió ese mismo año, un mes después, en la Asamblea Nacional? Vamos a recordar ese fragmento porque, por cierto, este video no está en la plataforma de la Asamblea Nacional y no lo van a encontrar en ningún otro lado. Porque lo eliminaron, no les conviene. Buenas tardes, colegas diputados. En la tarde de hoy vamos a aprobar este crédito adicional por cuatro razones. La primera razón es porque la Armada venezolana ha actuado con firmeza y valentía al defender la soberanía nacional cuando el 10 de octubre detuvo al buque de la empresa Nadarco de una concesión otorgada por Guyana en aguas venezolanas, en áreas marinas de la proyección del estado del Tamacuro. Vamos a aprobar la segunda razón este crédito es porque la Armada venezolana ha actuado con firmeza contrario a lo que ha sido la actitud de la Cancillería venezolana. Que al día de hoy no ha emitido nota formal diplomática de protesta frente a acciones hostiles de Guyana que lesionan nuestros derechos e intereses en la zona en reclamación. Al día de hoy no hay una nota de protesta formal contra las concesiones petroleras otorgadas por Guyana. No hay una nota de protesta formal... Fíjense que Diosdado Cabello comienza a agarrar el micrófono... ...por la presencia de este buque y no hay, y esto es lo más grave, una nota de protesta... Perdón, secretario, hágame el favor y le da el crédito adicional, el objetivo... Voy a colocar a pausa un momento. Fíjense que Maracolena Machado dice vamos a aprobar este presupuesto, pero era porque ella estaba pidiendo también una extensión de que ese crédito, de que ese crédito fuese aprobado también para emplear algo que ella misma va a decir un poco más adelante. Diosdado Cabello la interrumpe porque no le conviene el tema que Maracolena Machado estaba tocando en ese momento, y esto me gustaría que lo vieran los chavistas, que dicen que hoy Maracolena Machado quiere entregar el exequivo a Guyana. Esta es la posición histórica de Maracolena Machado y la posición histórica de los traidores de la patria, realmente, que son Diosdado Cabello y su régimen, ha sido ese, desviar la atención cuando se ha abordado este tema de manera frontal, como siempre lo hizo Maracolena Machado. Fíjense que él trata de desviar la atención y le dice al secretario, léame cuál es el punto por qué esta señora se está saliendo del tema. El crédito, por favor, corte el sonido de ella y lea el objetivo del crédito adicional, por favor. Objeto de la solicitud. Voy a adelantar un poco porque ahí lee todo el documento. Insumos a las dependencias escritas al cuartel general de la Armada y le da servicio administrativo que permitan el funcionamiento del componente armado, así como para sufragar la conversión de divisa durante la 16 crucero de instrucción exterior a bordo del buque escuela y atender la invitación recibida por parte de la República Argentina. Para el buque escuela, ¿verdad? Sí. Fíjense como pregunta sarcásticamente y lo repite. Buque escuela. Buque escuela, ¿verdad, señor secretario? ¿Esa es la justificación? Esta es la justificación para la... Sí, lo que pasa es que hay gente que se hace los locos, ¿no? Y entonces comienza a hablar cualquier cantidad de manipulaciones para ver si los agarra la cámara, para ver si los agarra la cámara, la pantallería puesta sobre la mesa. Es decir, aquí él estaba diciendo a María Corina Machado, usted si va a hablar tiene que ser sobre el buque, si va a aprobar el crédito, créame que tiene que ser sobre el buque de escuela que va a ir para Argentina. Más nada, usted aquí no esté citando temas del buque que intervinieron en Estados Unidos. Eso no viene al caso. Usted lo que es una pantallera. Esa fue la respuesta. En vez de decir, no, diputado, usted tiene razón, pues bueno, vamos a tomarla en consideración. No. El crédito adicional es para el buque, escuela de funcionamiento, va el buque escuela, un viaje a Argentina, se van a comprar uniformes los muchachos, combustibles, viáticos a los cadetes, viáticos a los cadetes. No tiene nada que ver con el turismo que hicieron para allá, para San Martín de Turumbán. Nada que ver con eso. Nada, nada. Turismo que se fueron a hacer para San Martín de Turumbán. O sea, un buque de Estados Unidos petrolero que además tiene contratos de concesiones con Guyana, fue a hacer turismo para San Martín de Turumbán. Bueno, vamos a ver cuál es la zona San Martín de Turumbán. Esa que están viendo específicamente allí marcada. Esa es la zona San Martín de Turumbán que, por cierto, que dice Bolívar, Venezuela. Estaban en aguas venezolanas que Guyana decía, por cierto, que estaban ya en Guyana. Nada de esto. Y entonces un buque petrolero estaba haciendo turismo justamente en esta zona del país. Y los traidores a la patria somos nosotros. Los traidores a la patria son los opositores. O la traidora a la patria es María Corina Machado. Por el amor de Cristo, estaba defendiendo que estaban estos buques extranjeros en aguas venezolanas. Y Diosdado Cabello que dijo, no me toque ese tema. Estamos hablando del buque de escuela que va hacia Argentina. Ese buque petrolero lo sacaron de allí y, vean la flecha, los devolvieron a Margarita, donde estuvieron retenidos. Retenidos. Entre esos retenidos habían cinco estadounidenses. Y para ese entonces, Estados Unidos, sabiendo que Venezuela como tal tenía la razón, solamente dijo, bueno, hay cinco estadounidenses detenidos. Y no dijo más al respecto sobre ese tema. El buque fue detenido en aguas venezolanas y no estaban haciendo turismo. Diosdado Cabello. Gracias. Sigamos escuchando. Nada. Remítase por favor al punto de cuenta. Remítase al crédito adicional. Remítase al crédito adicional. Diputado, yo estoy en orden... Aprovecha y lo lee, aprovecha y lo lee. Remítase al crédito adicional. Estoy hablando sobre el crédito adicional relativo al cuartel general de la Armada y brindar servicios administrativos que permitan el funcionamiento del componente armada. Ese es el crédito adicional. Está completo el crédito adicional. Que dice, busque escuela. Busque escuela. Y está discriminado. Está totalmente en los recursos. Lea, por favor. Deje la flojera. Deje la flojera. Y lea aplicación de los recursos. Y ya está muy claro para qué se va a utilizar. Lo demás es pantallería. Sí, está dentro de los límites del crédito. Si no, tengo que quitarle el derecho de palabra por estar fuera de lugar. Está fuera de lugar. O sea, ella no podía anexar lo que ella creía que era importante, sino que tenía que estar obligatoriamente dentro de la cuestión del tema del busque escuela que iba a viajar. Permítase al crédito. Si no, tengo que quitarle el derecho de palabra por estar fuera de lugar. ¿Cuál es el miedo de dejarme hablar? No hay miedo, no hay miedo, 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 miedo. Ojalá usted hablara todos los días para que el país sepa de qué se trata la extrema derecha venezolana. Pero no aquí, no aquí, manipulándonos. Limítase al crédito adicional. Voy a terminar mi derecho de palabra relativo a la dotación de la Armada. Y lo que quiero plantear a la Asamblea Nacional es que se apruebe esta dotación para la Armada, pero que más aún se amplíe la solicitud y los aportes de crédito adicional y de recursos para que la Armada venezolana pueda tener un puesto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.